Chiquitillas, la edición especial que tenemos aquí Que es esto de por acá El triunfo estelar Que por ahí le hicieron a Messi Y que yo desde el inicio dije Que espectacular zapato, can Y que después me decepcionaron, wey Porque resulta que esto solamente duró unos 10, 11 días De hecho creo que solamente lo utilizó en un par de partidos, nada más Porque se les ocurrió sacar inmediatamente después y de rapidito La siguiente edición especial que fue una colaboración de Messi con Bad Bunny Del cual evidentemente hicimos preview Sobre todo short, pero que a mí no me encanta Y tristemente esto ya lo vamos a ver muy poco Pero de todos modos, a mí me gustó muchísimo Decidimos traerlas a la colección Además las vamos a ir a probar al campo Pero antes de que otra cosa pase Y de que yo siga hablando Porque ya saben que me voy, me voy, me voy Vámonos recio con unas tomas ¿Qué tienen que decirme de este zapato? Lo visual, lo visual, lo visual es indispensable que hablemos de ello Porque me gusta muchísimo como se ve Evidentemente me estoy refiriendo a la colorización Este a diferencia de otras ediciones especiales que por ahí tiene Messi No tiene específicamente alguna historia acá en la que uno diga Vamos a llorar o algo por el estilo No, no tiene una historia tan especial Yo creo que inclusive porque ellos sabían que esto iba a durar muchísimo Muy poco No en el mercado, a ver cuando hablo en el mercado Me refiero a que el tiempo que él lo ha estado utilizando Pero en realidad en el mercado lo puedes todavía conseguir Inclusive algo que me gustó o que me ha estado gustando De estas ediciones especiales que le han estado haciendo a Messi Es que también la podemos ver en gamas bajas Obviamente en tacos Pero que también lo podemos ver en suelas torf Eso está bastante bien porque yo por ahí he criticado bastante Que Nike ha estado haciendo ediciones especiales bastante buenas Bastante llamativas Y que muchos de nosotros decimos Oye, también me gustaría tenerla Pero oye, yo porque soy coleccionista Pero entiendo perfectamente Es que si tú juegas FUT7 Pues lo quieres llevar al campo sintético Entonces yo rescato muchísimo Y aplaudo mucho que esto no nada más lo veamos En ediciones de gama alta Ahora el zapato como tal A mí me gusta muchísimo Mira esa base Mira esa base Que evidentemente es una base blanca Eso sí Yo estos que sí los voy a ir a probar al campo Ya desde ahorita estoy diciendo Híjole, me va a doler muchísimo Que después limpiarlos de toda esta parte De toda esta parte de la talonera Va a ser imposible papi Porque aquí efectivamente tiene tela O sea, esto no es un material sintético A diferencia de toda esta parte de acá Que sí tiene una última recubierta Y que bueno Al final de cuentas Eso es a veces más fácil de limpiar Le paso un trapito Ya saben que yo Generalmente soy bastante limpio Con mis zapatos Pero este sí, sí, sí La verdad es que Soy consciente de que me va a doler bastante eso Pero en general Me gusta muchísimo la combinación Mira esa base blanca Con unos contrastes muy poco habituales De verdad Por eso les digo que es una lástima Que no lo hayamos visto tanto en el mercado Tiene una combinación muy similar Muy muy similar a lo que es el camaleón De hecho Hasta pareciera Mira De hecho Ahí que están las dos Que están los dos tacos Es básicamente similar Solamente que están distribuidos Diferentes los colores Por ejemplo El camaleón tiene tintes blancos En lo que es básicamente la suela Y de hecho Ni siquiera en toda la suela Porque tiene mucho verde Mucho color ahí Como morado Algo así En realidad solamente es como la talonera Pero de todos modos Tiene como este mismo color Moradito Aunque en la edición especial de Messi Este Tiene como un último acabado Tornasol Que me fascina Mira ese acabado Mira ese acabado papi Además de que es un morado Pero como un poquito Un poquito más clarito A diferencia de lo que es este El camaleón Como les estoy diciendo Pero bueno Básicamente la combinación es igual De hecho también tiene por ahí Unos tintes de verde Aunque el camaleón Lo tiene en casi toda la suela Este por ejemplo Tiene como el cromado Y lo que son las tres líneas De aquí las tiene verdes Y el satinado Es lo que hace Que brille Y que en ciertos momentos Depende de como le da la luz Hace que se vea como verdecito Me gusta mucho Además también le pusieron Las tres líneas en negro Completamente negro Entonces se me hace Muy poco habitual Creo que en la cancha Mucho más tiempo Hubieran lucido muchísimo De hecho Ustedes saben que esta no es Una edición especial Única y exclusiva de Messi Aunque evidentemente Tiene todos los detalles Por ejemplo aquí Arribita de donde dice El F50 dice Messi En la parte de atrás También tiene el logo de Messi Claramente también En la suela Dice Messi por ahí Pero también lo está utilizando La Minyamal Me parece que son como Unos 10 futbolistas Futbolistas Hombres y mujeres Que bueno Adidas y Messi Le hicieron como esa distinción Otro de los detalles estéticos Que claramente cambia Hace que se vea diferente La edición especial de Messi A la versión normal Es miren Estas líneas de por aquí Que a mi me encantan Me gustan muchísimo Lo vimos también Tienen el triunfo dorado Y desde ahí Yo ya les estaba diciendo Que me parecía un detalle Bien bien padre Obviamente súper parecido A lo que veíamos en el 2012 Si no mal recuerdo Con el Adicero Prime Nada más que el Adicero Prime Era así como Como curvo Venía como en curvita Como en chanfle Este viene completamente De lo que es la lengüeta Y obviamente También tenemos que hablar Solo de lo estético De lo que es la lengüeta Le pusieron por ahí Un morado Bastante Bastante oscuro Que poco A ver Creo que si se ve Poco luce La verdad es que poco luce Pero estéticamente Está ahí La construcción Cambia completamente Cambia completamente A lo que es Un F50 Normal Si, si tiene Si tiene por ahí Algunos cambios Sobre todo Y lo más sustancial Que yo creo Que valoro mucho Y que siento Que va a ser Unas O más bien Que me va a dar Unas muy buenas Sensaciones en el campo Es esta parte Del óper O sea Este Dicen ellos Yo he leído He visto algunos colegas Que también son coleccionistas Que tienen sus videos Y demás Y dicen Que este también es Fiber Touch O sea que toda esta parte Es Fiber Touch ¿Qué es Fiber Touch? Todo el óper De cómo está De cómo está construido El F50 O sea Este material sintético Que ellos decidieron Utilizar Y poner en todo el zapato Yo dudo muchísimo Que este sea un Fiber Ajá Que sea un Fiber Touch Se ve muchísimo más Como una gama baja Pero con un acabado Bien 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 delgadito No delgadito no es la palabra Bien bien suave Suave es la palabra De hecho tú te das cuenta Que básicamente No tiene ningún tipo Obvio se siente Que es sintético Pero no pareciera Que son como hilos ¿No? Que es lo que habitualmente Vemos en las ediciones especiales Perdón No en las ediciones especiales Sino en las ediciones normales Ahora de F50 Este se siente mucho más delgado Este en realidad Si se siente un poquito No grueso Porque No es gruesa la palabra Porque al final Como les digo Se siente bien bien suave He leído Y he visto a muchos Que dicen que esto Se siente increíble Y tiene todo el sentido Del mundo Es un material sintético Que como te puedes dar cuenta Mira Ahí que casi no hay luz Te vas a dar cuenta Mira como paso el dedo Y las arrugas Que se le van haciendo Al zapato No son como en un lugar En específico Sino que pareciera Que se va a empezar A como doblar todo Y cuando yo hablo Arrugar Esa es la palabra Arrugar Y cuando yo hablo De arrugarse todo Eso está bastante bien Porque son Es cuando un zapato Es muy moldeable Y eso definitivamente Debe de ser algo Que te ofreste Este zapato De todos modos Yo creo que Esto que le pusieron aquí La parte del Si se oye Estoy seguro que si se oye El texturizado Que bueno En el F50 normal Se llama Sprint Web Y que seguramente aquí Digo no lo nombra Pero debe de ser exactamente Lo mismo El Sprint Web Viene muy diferente A diferencia del otro Que es como más pronunciado Son algunos Son como gotitas de silicón Estas son como líneas De silicón Que evidentemente Están ahí Y que no se sienten tanto Yo tengo una teoría Yo les he dicho En algunos otros videos Que yo creo que Messi No utiliza eso O bueno No utilizaba eso Porque ya habíamos visto Muchas veces En la tele En algunos canales Que Messi no utilizaba La versión normal De lo que estaban utilizando Los otros futbolistas El siempre le gusta Como más liso Como más tranquilo Como no darle Tanto meollo Al asunto Pero evidentemente Para que lo pudieran vender Al precio de una gama alta Le tenían que poner eso Texturizados Algunos detalles Que fueran para el golpeo De balón Entonces yo creo que Antes no lo utilizaba Messi Y ahora decidieron Si ponérselo Después de eso No vamos a encontrar Alguna otra diferencia sustancial Más que lo que es La lengüeta de burrito Esto de la lengüeta de burrito Creo que a muchos Nos da como la idea De oye Si se sentirá diferente Pues si se siente diferente Pero yo ni siquiera Te diría que mejor o peor A mi yo soy muy fan Yo soy muy fan De esta lengüeta Ya se los he dicho En muchos videos Y esa lengüeta A mi me gusta muchísimo Me gusta mucho Como se siente Y esta lengüeta de burrito No sé O sea no sé En realidad No te sabría decir Si te da algo Como al rendimiento Obviamente es más fácil Ponértelo Obviamente si tú eres De pie ancho O de empeine Un poquito más alto Pues claramente Esto va a ser muchísimo Mejor para ti Porque es un zapato De velocidad Que te puedes poner Muchísimo más Sin problema Estarás tú de acuerdo Yo por ahí También les decía En el unboxing Que esto es lo más cerca Que yo voy a estar De tener un zapato De lo que realmente Utiliza Messi Porque tiene la lengüeta De burrito Tiene el acabado Del upper Como él lo utiliza No nada más La visualización Sino como que Las configuraciones técnicas Que tiene el zapato Pero además También la parte De la suela cambia La parte de la suela cambia Porque él utiliza Una edición especial En realidad esto No tiene ningún cambio Pero de todos modos Me gusta Para ponérselo en palabras Más así Levesonas Porque yo sé Que aquí me ven De todas las edades Creo que tiene una combinación Bastante buena Entre lo agresivo Que tiene que ser Un zapato de velocidad Y también Lo que ahora requiere Pues que muchas personas Juegan en pasto sintético Algo así por el estilo Tenemos estos tachos Que son como de cuchillas Que son los que se entierran Los que te dan la velocidad Los cambios de dirección Los amarres Los arranques Los vemos en la parte de atrás Y también los vemos En la puntera De lo que es el zapato Pues sí El zapato Pero visto desde la suela Y también tenemos Estos otros Que son como más circulares Y esos que son más circulares Evidentemente están pensados Para que no te lesiones Para que sea como Un poquito más universal Vamos a decirlo Lo que es la suela Yo soy fan de las suelas Que son agresivas Pero oye La verdad es que Tampoco siento que si no son tan agresivas Pierdan demasiado Y ya para acabar El golpeo de balón Ese me reservo Me reservo mis comentarios Hasta que lo vayamos a probar Tengo muy altas expectativas Porque ya he visto videos Donde dicen que este es el mejor Oper que tenemos ahorita En zapatos de velocidad Obviamente hablando De zapatos sintéticos Porque si tú hablas De piel Piel de canguro Etcétera Pues obviamente la diferencia Va a ser abismal A mí me gusta muchísimo Este zapato Estoy muy contento De que esto haya llegado A mi colección Ya con este es El cuarto F50 Que vamos a tener por aquí Bueno podría ser el quinto Pero el otro Ya decidimos Se tuvo que vender Por ahí algunas situaciones Que lo vimos O bueno Para los que no saben A veces algunos pares Están en venta En mi Instagram Vayan para allá Vamos a hacer Luxitos Mencióname el luxito De quien tenemos que hacer Obvio el de Messi La Min Jamal Y los otros Que están utilizando este Lo voy a ir a probar Quiero hacer una sesión de tiros Como últimamente Les he hecho Ya sea en ACMR O simplemente sesión de tiros E irles describiendo Que es lo que siento Además de la prueba en campo Díganme si les parece Si les gusta Si no les gusta Y como siempre les digo Unansen Porque esto está Cada día maíz y maíz Como esta pequeñita colección De F50 Que tenemos por acá Sabroso